Listo, ahora sí Hemos abierto, simplemente hemos abierto Hemos abierto nuestra imagen Con la tecla Alt Mantengo presionada la tecla Alt La ruedita del mouse puedo ampliar y reducir Estoy presionando Alt y la ruedita del mouse Mantengo presionada la barra espaciadora Con la mano puedo posicionarla Entonces puedo combinar Alt Me estoy ampliando ahí Barra espaciadora Puedo mover a la posición que yo quiera Pueden jugar con esas opciones, por favor Presiono Alt y voy a reducir Me interesa salvar esas puntitas Esa punta de acá de su camisa Entonces, ¿Cómo hago para salvar? Antes de recortar Voy a ampliarme a ese lado Miren Miren a esa parte de acá Hay puntos Todo eso vamos a corregir Voy a posicionarme aquí Voy a activar una herramienta Que se llama La herramienta Tampón de clonar ¿La ubicaran en la herramienta? Tiene la forma de un tampón Hagamos un clic ahí en la herramienta Herramienta tampón de clonar Listo Va a aparecerles dos herramientas Herramienta tampón de clonar Y herramienta tampón de motivo ¿Sí? ¿A todos les aparece eso? Ya está La primera opción Hagamos un clic Herramienta tampón de clonar Hacemos un clic en la primera Ahora vamos a el pincel Hacerlo más grande O hacerlo más pequeño Ahorita está el pincel ¿No es cierto? Ahí quiero modificar un poquito el pincel ¿No? Para poder trabajarlo Voy a modificarlo en varios aspectos Presiono la tecla Alt La tecla Alt Y el anticlip El anticlip Se hago horizontalmente Miren cómo se agranda Estoy moviendo el mouse horizontalmente Y estoy presionando la tecla Alt Y estoy presionando la tecla Alt Horizontalmente estoy moviendo Hacia afuera Hacia adentro Ahora voy a mover Sigo presionando la tecla Alt Voy a moverlo verticalmente Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Estoy Sigo presionando la tecla Alt Presiono Alt El anticlip Y hago de esa manera Lo dejo más o menos ahí Presión Sigo Suelto el mouse Y ya está ¿A todos les salió eso? Ya está ¿A todos les salió eso? Eso lo pueden usar Cualquier pincel No solamente funciona Para esa herramienta Cualquier punto de pincel Lo pueden usar Ahora miren Quiero recuperar este punto Haciendo cuenta Que acá está medio azul Entonces voy a recuperar Este punto Voy a Este color es el más parecido Miren el 7 Mantengo presionado La tecla Alt Miren cómo va a cambiar El puntero del mouse Suelto el ¿No? Se pone más chiquitito ¿Se han dado cuenta? Se pone más pequeñito ¿No? Ya está Voy a hacer Un solo clip Estando presionado Alt Voy a presionar Y hacer un clip En esta zona negra Ya hice un clip Aparentemente No ha pasado nada Suelto la tecla Y me posiciono En el lugar Más o menos De esta parte Mantengo presionado Y empiezo a pintar ¿Se dan cuenta Lo que está pasando o no? Voy a acercarme Acercarme Ese negro No está tan negro ¿No? Alt Voy a coger otro punto acá Y hacia abajo Control Z Cojo un punto arriba Otro hacia abajo Y trato de encerrar Alt Hago un clip arriba Hacia abajo Y miren como se pinta Se copia esa parte ¿No? Barra espaciadora Y voy moviendo Alt Cojo ese punto Si es muy grande El pincel Lo hacen más pequeño Como es negro No me va a causar problemas ¿No? Pero es un negro Parecido Por lo menos A ese Ya está ¿No? Haciendo Alt Un poquito hacia arriba Alt Un clip acá Mucho se me ve ¿No? Como que saco la muestra De arriba ¿No? Hago un clip arriba Y comienzo a pintarlo De abajo A ver Punto adicional A ver El que haga esto Miren El que haga esto Alt Le vamos a poner acá Un ojo Me posiciono en el centro Me voy arriba Y voy a pintar el ojo Ahí está A ver Sí Perdón Sí 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 Gracias. 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 Listo. Ya corregimos toda la parte de abajo, ¿no? Muy bien. A ver. Atentos acá, por favor. Bien. Una vez, miren, acá, bueno, acá lógicamente tendría que un poquito más el pincel, más difuminado. Alt, hago un clic en la parte superior y simplemente empiezo a borrar toda esta parte de acá, ¿no? Salud, salud. Listo. Ahora, miren la siguiente parte. Presiono Alt y la ruedita del mouse para reducir. Ahora voy a recortarlo. Utilicemos la herramienta recortar. Herramienta recortar. Es uno, dos, tres, cuatro. La quinta herramienta, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos la quinta herramienta recortar. Listo. Activamos la herramienta recortar, herramienta recortar. Y miren, igual que un celular, ¿no? Enmarcamos el área que deseamos cortarlo. Ahora sí, como hemos enmarcado ahí, ya podemos salvar mucho o más la imagen, ¿no? Vemos que esté cuadrada, que esté encuadrado en ese lugar. Y, por último, presiono Enter. Y tiene que quedarles así. Listo. Ya hemos aprendido la herramienta clonar. Vamos con otra herramienta, ¿ya? Que es casi parecida. Bien. Voy a acercarme a esta zona. Voy a acercarme a esta parte. Miren aquí. Barra espaciadora. Por ejemplo, esta zona es la que voy a utilizar. ¿Ya? Es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Octava. La octava herramienta. Herramienta parche. Hagamos un clip donde dice herramienta parche. Listo. La herramienta parche permite hacer esto. Miren. Vamos a hacer. Voy a seleccionar todo el área. Por ejemplo, esta es el área que quiero parchar. Entonces, selecciono como si fuese una mano alzada. Selecciono toda esa área y ya está seleccionado. ¿Cierto? Una vez que terminé de seleccionar, lo voy a arrastrar hacia un costado. Más o menos que tenga la forma que quiero que se parche. Más o menos ahí. Lo suelto. Y por último, presiono control D. Otra vez, otra vez. Otra vez. Bien. Primero, selecciona el área. Por ejemplo, el cachete está muy grande. Entonces, por pedacitos vamos a hacer. seleccionamos toda esta parte de acá. Listo. Y buscamos el área que quiero que se clone. Por decir, esta parte de ahí. Ahí. Listo. Control D. Mira, casi no lo he hecho muy bien, ¿no? No, casi no está muy bien. Vamos a deseleccionar. A ver, control D. Yo creo que podría hacerse todo este pedacito. A ver, todo este pedazo. Vamos a bajar un poquito ahí. Control D. Ahí está mucho mejor, ¿no? Ahí está mucho mejor, ¿no? Acá. Esta parte del pincel. Ya está. Acá sí va a ser un poquito más complicado porque es. La sombra, ¿no? Hay que tener cuidado con la sombra. Ya está. Ahí va mucho mejor, ¿no? Ya está. Claro que acá. Acá sí tenemos que utilizar otra herramienta, ¿no? Porque no. No hay de dónde clonar. Entonces. Vamos a acercarnos un poquito más. Para ganar la sombra, ¿no? Entonces voy a utilizar. Esa voy a utilizar tampón. ALT. Voy a reducir un poquito la. El pincel. Un poco más. Presiono ALT. Un clip acá. No. 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 Para qué. No. No. Ahora, en este caso también podemos utilizar clonar vamos a ampliar en el caso de la cara hay que utilizar tampón y a veces dependiendo de lo que quiero para coger el mismo color, la misma sombra acuérdense que las sombras en el rostro, en la cara, dan la forma en cambio, en esta parte el fondo, la parte plana no es necesario, entonces puedo clonar desde acá puedo clonar y puedo borrar esta parte voy a utilizar esa sombra y no me causa ningún problema ¿por qué? porque no es no es la cara, no es el rostro por acá igualito acá para los costados vamos a coger un poco de acá también vamos a coger un color de acá en el caso de la cara y 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 Gracias. Listo. Clonar y parche, ¿no? Clonar y parche. Más o menos así les tiene que salir. ¿Tabulación? Y los problemas. ¿Tabulación? ¿Listo? Hasta ahí entonces la primera parte, ¿ya? ¿Tabulación? Gracias por ver el video.